El Club Deportivo Estepón ha sumado los tres puntos este fin de semana en el partido que le han enfrentado en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez al líder, la Unión Deportiva Melilla. El conjunto visitante venía con las ideas claras, tener la posición del balón, lo que se tradujo en una presión alta sobre el conjunto esteponero. En el primer tercio del encuentro llegaron en un par de ocasiones hasta el área rojilla, sin embargo en el minuto 22 del partido llegó el gol que sería a la postre el definitivo. Un pase de amores a la espalda de la defensa melillense llegó hasta el delantero Tayru, quien dribló al guardameta y marcó a puerta vacía. En la segunda parte el Melilla controló el partido ante una estepona que intentaba salir a la contra para poner tierra de por medio. Los visitantes estrellaron un balón en el palo en el inicio de la segunda mitad. También el conjunto local tuvo sus opciones para marcar sobre todo tras una gran carrera de junior que fue dejando atrás a rivales hasta plantarse en la frontal para chutar. Salcedo, el portero del Melilla, despejó con muchos apuros a córner. Amores también estuvo cerca del gol con un remate de cabeza que de nuevo Salcedo envió a córner. El líder lo intentó hasta el final con centros desde los laterales que se encontraron con la respuesta de los centrales esteponeros y con un Razak que dejó por décimo segunda vez su portería a cero. Contento sobre todo por los jugadores que están entrenando bien, están haciendo un esfuerzo importante para intentar revertir una situación complicada de muchas jornadas sin ganar y como tú dices que mejor que contra el líder que creo que ha demostrado por qué lo es. Tras este encuentro el estepona es séptimo en la tabla con 36 puntos. El próximo fin de semana juega frente al Atlético del Paso en La Palma.